¿Qué haces con el móvil? Nada, estoy jugando al Disney, yo sé ¿Lleva todo el rato dando esto por saco de la señora? ¿Qué has hecho? ¿Ha quitado el wifi? ¿Ha quitado el wifi? Si, lo he quitado ¿Que este estaba jugandito con el teléfono? Es el trolleado, sabéis que no me... ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy estoy con un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy estaré con un trolleo que hago a mis amigos, gente Así que espero que os guste un montón, así que bueno Voy a explicar un poquito más o menos, aunque bueno Lo explico en el vídeo, pero bueno, esto es un trolleo Que le hago a dos colegas que vienen a mi casa Porque bueno, los invito y tal, porque bueno Uno no tiene play actualmente y digo, pues bueno Venir a mi casa y jugar una... Una fornique, y eso, pues jugamos una fornique Y bueno, pues lo que vamos a hacer es Un trolleo quitando el wifi, así que bueno No me voy a enredar mucho más, decirnos una cosa muy importante Quiero que todo el mundo deje un pedazo de like A este vídeo y que comente algo positivo Algo exótico y yo si lo veo Le daré un corazón, pero obviamente Me tiene que gustar mucho el comentario, también decir que Compartáis el vídeo, obviamente, para que llegue a muchas más personas Y todo el mundo suscrito, y ojo al dato Porque viene lo tocho, porque si llegamos A 1500 seguidores En la tienda de Fortnite, voy a hacer un sorteo De 2800 pavos, gente Así que depende exclusivamente de todos vosotros Y dicho todo esto, gente, espero que os guste un montón este vídeo Y nos vemos en la próxima, chao Madre mía Menudo calor que hace aquí ya, tío Vale chicos, ahora mismo Estoy esperando a que vengan mis colegas No sé cómo se me va a ver Vale, bueno, se me ve, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo Es esperar a que vengan Y cuando vengan, voy a poner esta cámara que estáis viendo La voy a poner justo en un lado Para que no sepan que estamos grabando y tal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, gente Lo que vamos a hacer, gente, es bastante sencillo, ¿vale? Cuando estén jugando una partida Lo que vamos a hacer es tirar la conexión Tirar el wifi Y no van a poder seguir jugando, ¿vale? O sea, va a ser básicamente eso Entonces, lo que vamos a hacer es Esperar a que queden 10 personas o por ahí Y obviamente grabar toda la partida Y bueno, en esta tele va a pasar todo, ¿vale? Cuando queden 10 personas Lo que haremos será eso, gente Será tirarle la conexión Y a ver su reacción Supongo que se caberará Me pegará o algo Así que no sé qué va a pasar Y bueno, vamos a esperarles Y a ver qué tal De momento, chicos, seguimos esperando No sé cuánto más van a tardar O sea, no les quedará mucho Porque les he invitado Porque les quiero enseñar el setup y tal Y sobre todo los he invitado Porque son mis amigos Y quiero estar con ellos un rato Entonces, bueno, les he dicho que se vengan Y jugamos a una Fortnite y tal Esta cámara va a estar grabando Por esta puerta, ¿vale? Y cuando vengan, pues bueno Vais a verlos, ¿vale? Chicos, me acaban de decir Que están viniendo, ¿vale? Así que, let's go ¿Qué? No sabía que era luego, porque aquí está el 90% de la familia, tío. ¡Traso! 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 ¡Dios! ¡Casísimo! ¡Y es que me la está despejando, macho! ¡Eh! ¡Eso es un tatuaje! Me gustan un montón esas hachas, no las tengo. Me costa conseguirlas. Son 65 a 4 bytes, ¿no? Son 65 a 4 bytes, ¿no? Creo que sí, son 65. No me acuerdo. Oye, ¿qué preferís, la corredera o la azul esta nueva? La corredera. Ya, sí. Madre mía, cómo va el wifi, tío. A mí si el otro día me va igual, tío. Ha visto ahora 60 FPS, pero en realidad no son 60. Son menos. Sí, no sirve. No, son menos, de verdad. Que pone 60, pero es menos. Por lo menos 30, por ahí. ¡Venga por ahí, venga por ahí! Sí, que me reviente. Rómpele, rompele. No, sí, no te digo yo, que casi le das. Casi le das, sí, la oreja. Que matara el wifi para eso. ¿Qué haces con el móvil? Nada, estoy jugando al Disney ese. ¿Sabes cuál es, no? Al de los héroes, de los héroes. No tengo de juego. ¿Ponte a jugar conmigo o qué? No. ¿Por? Porque no. Vale. Si no escucháis mucho el juego, subidlo, eh, el volumen. Ya bueno, yo qué sé. Yo me tengo que poner el volumen a tope, ¿sabes? Es que, pero yo creo que no van a volver todas las armas para siempre. No. Es para el verano este, ¿no? Es solamente, por ejemplo, la galleta va a estar esta mañana antes. Pero la, la corredera lleva ya unos días. ¿El qué? La corredera lleva dos días ya. Ah, pero... Es que la corredera, yo, 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 se lo dije a Peñat. Se lo dije. Me hice una foto con él. Y le dije, ¿cuándo vuelve la corredera? Y dice, ah, no sé nada. Madre mía. Madre mía. ¿Dónde hay conexión? ¿Dónde hay conexión? Está jodido. Mira cómo. Bueno, espérate un saludo. ¡Qué poco! Ya está mojado ya. ¿Te da gusto la verdad ahí? Sí. ¿Vos vas con la pampa ahora, Alberto? Sí. ¿Te da gusto o no te da gusto? Sí. Yo pensaba que quedan 23 y ponen 23. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque te quedas un tope y te me ayudas para terminar tu la misión. ¿Sí? De verano. Uy, uy, uy. Mira cómo va de nace esto ya. No, por favor. Me miras y con cara de... No, lo que pasa es que sí que es verdad que con la tuya esto no va mal. Ah, por un traudo que... Es fácil detrás de nada. El banco es el trago. El brazo es el trago. Chacha mirilla por mí, por favor. No, yo no he estado jugando la traga ni el calazo. Es grande, es poquitito, era poquitito. No, bebé. No, bebé. No, bebé. No, bebé. No, bebé. Sí que va. Ha sido la ballesta. ¿Pero la de los zombies o la buena? No. Es la que dispara rápido. Va, 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 va. No, bebé. Es que no se puede jugar así. Otro A gusto el garazo eh A gusto el garazo 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 No importa el garazo No de reventas de la Ojo Bueno ahora vengo chavales Pero voy a.. ¿Queréis algo más o no? ¿Seguro? Bueno si traes más agua Vale Ahora vengo Chavales, estamos justo en la habitación Donde está el wifi Así que voy a agacharme y bueno, vamos a apagarlo Creo que se ha apagado desde aquí, así que vamos a ver Vale, gente, esto es un lío Un lío muy grande, ¿vale? Pero me han dicho que el botón está Tal que Está por aquí No sé cómo funciona O sea que ya hemos terminado Voy a quitar esto Y chiquit Se acaba de quitar el wifi Alberto, ¿qué has hecho? Estoy aquí, Juanca ¿Qué has hecho? Sí, lo he quitado Es el troleado, ¿sabéis que no me voy a subir? ¿Sabéis que no me voy a subir? Sí, lo he quitado No me voy a subir Gracias.